Y estaban hablando de los famosos que se hacen tatuajes. Pero, ¿por qué tan pronto? Claro. Entonces, Ricardo, que ya sabes que va a traer el pelo pintado como shocker, dijo... Pero, a ver, debe haber cierta presión de Belinda a sus parejas, ¿no? Y claro, claro, todo esto es para hablar del video de Lupillo Rivera removiéndose el tatuaje de Belinda. Digo, ¿no le hubiera salido mejor cambiarse el brazo? ¡Cambiarse el brazo! Creo que tiene tanto varo Lupillo Rivera que... Oye, no quiere cambiarse el brazo, güey. Como que nadie le explicó que también existe láser, ¿no? Sí, ¿no? O sea, nadie le dijo... Oye, también hay láser. O un trasplante de nalguita, ¿no? Así como que... A ver, corta de allí, ponle tantita piel aquí, ¿no? Si no... Ya, güey. Aparte dijo como... No, en verdad, piel de la nalga y se lo hubieran puesto encima y ya, güey. Oye, ¿por qué tienes tanto bello acá en el conejo, no? Sí, que es lo que... Para empezar, como que el tatuarte en la axila de tu novia está ya raro, ¿no? Así que es que te crezca el pelo, tenga bigote. Sí, estaba aquí, ¿no? Tenía aquí. La cabeza estaba como pegada. ¿A Belinda? Fue como tridimensional, ¿no? Sí, exacto. El cabello se juntaba con pelito de axila. Sí, de repente tenías pestañas, güey, ¿no? El güey tiene que sacar, güey, porque la gente no lo deja en paz. Imagínate eso. Ve cómo de repente el público puede llegar a dominar a los falsos ídolos con el... No has estado. Y entonces hasta se disculpan. Oigan, perdón que no han subido historias estos días. La verdad es que me estuve mudando. ¿Qué, güey? ¿Qué chingada le debes a la gente, güey? ¿Qué chingada explicación le han visto a la gente, güey? Oye, ¿dónde andas? No tenías muy preocupados. Entonces a este güey lo chingan tanto que, a ver, pues, vamos a grabar cómo me tapo el tatuaje. Pero se le ocurrió lo que a un niño de cinco años... Dijo, ¿cuál es la más difícil y la más culera, güey? La más dolorosa. Uf, le mame el béisbol, trae una manopla. Sí. O sea, este güey... Oye, vamos a grabar el video. No pases mi manopla, por favor. No me basta la gorra de béisbol. No me basta haber sacado el fantástico hit Peloteros. Una canción que habla de triunfar y de béisbol al mismo tiempo. Con Snoop Dogg, Be Real the Cypress Hit, Alemán y Santa Fe Clan. También se tiene que poner una manopla para este video. Por Baby Root, ¿no? Sí, güey, nunca la puedo presumir, ¿no? Wow, Peloteros, 10 millones de plays en Spotify. ¿Sabes qué? Le voy a dar follow a este señor ahora mismo. ¿Te imaginas que Lupillo tenga más tatuajes de exnovias? Pero el único que conozcamos es el de Belinda. No, hoy ya se los tapó, güey, ¿no? Exacto. Sí, tienes más partes del cuerpo. Vamos a ver el video. Gente, ahora sí que voy a postear el video que todo el mundo estaba esperando. El güey mira hacia la nada, en dolor, en... ¿Cómo chingan, güey? Yo hacía música. Yo hacía música y un día me tatuó a mi morra. ¿Qué? Y luego cortamos. ¿Qué? ¿Qué, güey? Es muy sabido que Lupillo confronta a fans. O sea, hay videos en donde Lupillo dice... Ah, sí, vete a la verga, güey. Ya déjame estarme molestando. Llevas una hora siguiéndome, cabrón. Ya estoy harta de la madre. Ya me paré. ¿Qué quieres que haga? O sea, sí, sí. Es un señor de rancho. O sea, es una celebridad. Por eso, por eso, brother. Que todo el mundo quiere ver. ¿Ves? Quiere ver. No que quiero que vean. Ya estoy listo para esto, güey. Les voy a presentar esto. Esto es como la antítesis de un video de los polinesios. Porque los polinesios empiezan el video contentos, decididos y motivados a hacer algo. Hoy vamos a llenar la alberca de doritos. De chetos. Empiezan a llenar y se divierten un chingo, ¿no? Este güey es... Ah, bueno, pues estoy chingando con el video que ustedes quieren, güey. Pero ¿no crees que también ahí haya habido un poquito de presión de la pareja, güey? Claro. No, o sea... Oye, ¿cuándo? Sí, sí, sí. Oye, la gente está diciendo que cuándo, ¿no? Sí, imagínate. Después del rock and roll, como diría la Chávez. Vente. ¿Cómo te amo, mi amor? Cada vez que me abrazas. Y aparte de todo esto, me encanta que Belinda esté en su casa así. Bailando reggaetón con Cristian Nodal. Mames, mames, güey. ¿Ya viste lo que hizo Lupillo? ¿Qué, güey? No mames. Mándame el link. No mames, güey. No mames. No mames, güey. No mames. Es neta, güey. Vamos a decir con su celular así, con su iPhone 15 así. Quédense que Cristian Nodal le diga como chata o algo así. A Belinda, chatita, ¿ya viste que Lupillo está quitando tu cara? Y tú eres el próximo y no lo sabes. Lo bueno es que tú me tienes en el pecho. Esto yo lo predije, acuérdense. Vamos a ver con qué se lo va a tapar eventualmente Nodal. Pero mi bendición. Estoy muy contento de poder haber tomado... Contento, güey. Si pudiera. O sea, el lenguaje corporal. Hay estos canales de YouTube que analizan el lenguaje corporal. Estoy muy contento de esta decisión. Imagínate poder tener el video de YouTube, pero de su cabeza. Que se estuviera reflejando aquí arriba. ¡Me duele mucho esto! ¡Tome malas decisiones! Aparte duraron bien poquito, ¿no, güey? Era lo que decía Ricardo Casa. Así es, güey. Porque duró la voz. Desde que estuviera en la voz, güey. No, mames, güey. En primer lugar, lo más importante es darle lugar a mi prometida, que es el Soto. Por eso me da esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar. Y su tatuaje. Y aquí le estoy poniendo un fondito negro. Porque me lo van a hacer en blanco, ¿no? Acá, ¿no? Van a hacer la silueta. El punto es que va con un tatuador que dice que es el mejor. Y al pobre tatuador le tiraron mi hada porque a Lupillo se le ocurrió que se lo rayaran como si tuviera hace 5 años, güey. Como si fue un brochazo, güey. O sea, en parte entiendo a Lupillo. Ya sabes, es como... ¡Ah, ya se recuerdo! Esa es como la intención del tatuaje. Creo, creo, creo. Creo que había otras situaciones. Más fáciles, ¿no? Que voy a haber llevado a cabo. ¿Qué se hubieran hecho ustedes? Ah, bien, tené un comentario. Ajá. ¿Tú qué te hubieras hecho, güey? Un león. Transformas a Belinda en un león, güey. Así, como que le pones algunos frasgos. Digo, si ya vas a estar... Un león feroz, así. Un chumbac. La transformas en Nala del Rey León. No sé cuántas horas duró esta tortura de estar haciendo un cuadro negro aquí. Sí, güey. De repente se echa una chela a medio video y dice... ¡Ay, pero el tantito se está cabrón, güey! Exacto. O sea, sé que son sesiones muy largas. Que probablemente ya en Estados Unidos el hacer es muy común, güey. Sí, pero no. Él se fue con un compa Jalisco. Bueno. Es un güey true, güey. 10 millones de reproducciones con Snoop Dogg. Claro. Y el güey... Vamos con mi compa y lo voy a robar en el video. Claro. Porque lo quiero. Y lo odian después. Y después todos lo odian. Pobre güey. Pobre güey. Nivela en ese entierro. ¿Qué hago, güey? Oye, me vino a mi compa Lupillo. Que acá, que algo y... Un brochazo. Yo soy igual tatuador. Nomás tendría en mi biografía de Instagram. Cristian, cuando gustes te estamos esperando. Bueno, no cuando gustes. Cuando otra vez el público te obligue. Más de cuando guste Belinda, ¿no? Un todo. Un todo. Un todo. Joel. Bye.